hola amigos de las redes hola amigos de youtube yo soy Paco MikeAlpha y esto es The Legend of Zelda Breath of the Wild estamos aquí en la cueva esta del santuario de Orag que la estamos... empezamos aquí la... empezamos aquí no, lo dejamos aquí la otra vez y tenemos un problema es que estamos atrapados tenemos que salir a pata porque quiero ir a la ciudad Gorum y no active el santuario de allí de la ciudad estúpidamente así que tengo que salir de aquí andando lo cual es... pues es bastante difícil vamos a intentarlo pero complicado venga buena buena no está mal buen avance vamos a intentar ahora a ver si se puede ahí venga vale 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 se puede se puede se puede tengo que apuntar ahí esto es tarea de chinos perdón los chinos no quiero ofender pero esto es complicado venga vale 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 estamos fuera estamos fuera estamos estamos fuera estamos fuera vale pues nada vamos 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 tenemos otro rebali bueno tenemos 16 creo que eran 17 los que nos pedía obap para para esto para ampliar la forja y ahora vamos a ir allí vamos a cargarnos a un bicho de estos de las rocas llegaremos yo creo que deberíamos llegar y después iremos andando yo creo que llegamos por ahí quizás está más cerca a ver si hay suerte llegamos llegamos de sobra llegamos de sobra venga aquí hay un como se llama un talus un talus de de fuego vale vale nos vamos a cargar uno un poco de estaba por aquí no creo que es eso ese grande vamos a cambiarnos de arma a la de hielo tengo un centro glacial vamos a utilizar el centro el centro glacial tú eres no no eres tú si es cierto por qué he utilizado uy vale muy bien muy bien muy bien hecho voy fenomenal fenomenalmente mal vale esto sirve de algo porque tiene muy mala pinta tiene muy mala pinta vale quieto esto es lo bueno a ver me deja hacerte eso es vamos 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 pero perfecta espera que lo puedo hacer mejor vamos vamos que pena huye maldito encima me tira a la lava esto es injusto vamos dónde estás cuidado que la liamos eh venga y correcto correcto magma rock bueno yo no sé si tenía hadas pero pero podría haber muerto perfectamente eh venga va vamos hacia donde tenemos que ir que es hacia el sur por aquí mismo a pata que hay un truco de silbar pero va tengo que estar todo el rato haciéndolo así que debería haber hecho una foto al magma rock pero bueno a ver si me acuerdo de la próxima vez a ver si me acuerdo de la próxima vez para el señor fuera déjame en paz y a ver si se carga el revali porque lo van a vamos a necesitar un poquillo de senderismo montañismo bueno bueno ya estamos con los con los con los basurillas esto déjame hombre déjame en paz venga por aquí debe haber eh posibilidad de volver a la ciudad de goron el signo revali no creo que tardo mucho en cargar ahí tenemos el seguro de vida de mifa perfecto lo necesitamos vale aquí unas cuantas rocas por qué no bueno y por aquí vamos a saltar aquí yo creo ¿dónde está la ciudad de goron? ahí ahí vale pues yo creo que por aquí y hacemos un poquito de escalada si por qué el si venga va ahí está el santuario uy si esto tiene la figura de un de un goron ¿no? me acabo de dar cuenta de eso y esto por aquí tiene eso vamos a entrar por aquí uy por un momento he creído que eso era como un túnel no pasa nada aquí estamos estamos aquí bien 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 vea vamos a hacer el el santuario que no se nos olvide santuario muy importante hacer el santuario otro arriba arriba y y vaya por dios tenemos que ir andando vamos vamos uy ahí hay esto es un coro un colo ¿no? ¿qué es esto? ¿qué tiburos es esto? en fin ahí está el santuario fue un poco tonto no hacerlo no activarlo la otra vez pero bueno y a ver si no no tengo ni idea de cómo será este santuario santuario de Imoth llamas oscilantes ajá ajá ¿qué quieres fuego? no te preocupes tú quieres fuego yo te doy fuego uy que esto no prende fuego vale como 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 era para hacerlo no tenía yo para hacer fuego ay que pena que pena que lo he roto claro lo he roto vale vale no 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 hay acción no hay acción pues nada y flecha de fuego pues tendremos que usar una flecha de fuego porque no hay aquí nada ¿no? he sido un poco tonto ahí estamos muy bien correcto no sé si si eso ya estaba claro ¿y esto? ¿qué pasa aquí? entiendo aplastar rocas vale vamos a tirar algo martillo de hierro martillo de hierro eso para que era? esa cosa que hay ahí no lo entiendo ¿y aquí que hay? ¿eh? uy 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 espera 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 señor espera señor que le tengo que hacer una foto ah no los mini guardianes ya los tengo ah no 2.0 pero es un mini guardián no me hace falta no me hace falta me hace falta otros venga espada maestra esto no entiendo esto que hay que hacer aquí esto que hay que hacer aquí ¿y esto para que sirve? no entiendo no entiendo ajá 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 estoy aquí detrás venís a por mí sí sí anda anda déjate tontería y no sé aplastar rocas ¿no? muy bien uy uy que rico el rubi vámonos más cosas otro torneo etcétera vale muy bien no sé que más hay que hacer por aquí eso que es un arma que vale era una una espada nada no me interesa para ridícula y ahora por aquí ¿no? venga más gente aquí una vamos a necesitar una llave y esa llave tendrá que ver con el mecanismo que hemos visto antes ¿no? ahí ahora falta joder que me equivoco joder me equivoco más que vamos ¿eh? ¿dónde está el lanza? aquí no 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 y puedo a ver a ver esto siempre lo intento así si se puede si se puede muy bien hay que hay tiene pinta de haber algo allí detrás vamos a verlo hay no si si que buena ¿no? aquí no hay nada no hay nada bueno hemos soltado una bola una bola del dragón pero y esto? no me entero de que está pasando aquí hola link que me das? flecha de hielo muy bien maravilloso flecha de hielo ¿y la bola? ¿y la bola? ¿dónde he ido a parar? where is the ball? my friend ah vale vale que he caído por ahí por un circuito ah vale que tenemos que ok y ahora que esto está cerrado esto está abierto muy bien y esto que hace ah ok pues esto muy bien ok pues vale tiene sentido ¿no? más que sense una llave pequeña que nos abrirá la puerta que hemos visto antes y aquí ¿qué conseguimos aquí? aquí no conseguimos nada pues muy bien ábrete sésamo vale más más que todavía no se acaba esto muy bien vale vale ¿va a prender fuego ahí a eso o no? no llega, no llega up la lia es parda uh la lia es parda baratísima baratísima pero bueno también puedo hacer una cosa que es esto me da una idea que es así ay no me digas eso hombre que mira que podría hacer directamente la tirar una flecha de fuego y listo ¿no? también es una opción ¿qué ha pasado? ah vale vale desaparecen increíble uy uy ¿qué estoy haciendo? no nada que no, que no que no, que no ¿y aquí qué ha pasado? ¿qué que hay? ¿por qué está eso con fuego ahí? no lo entiendo ¿esto qué es? ¿esto es lo de antes ¿no? ¿y por qué tiene? ¿eso de ahí abajo es lo de antes? ¿será? vamos vamos yo supongo que es lo de antes muy bien no voy ahora a tirarme por ahí para ¿para qué? a ver qué hay ahí es que no sé si hay algo y además esto me suena que lo hemos hecho antes está ahí si esto es la entrada ¿no? tiene pinta de ser la entrada fuera perdida de tiempo vámonos vámonos bueno vamos a hablar ya con con el boss aquí del eh uy por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y por aquí ¿dónde estás? aquí hola colegui anda el viajero Chorobo me has dicho que le has echado una mano tengo una recompensa para di seguro que como el hiriano que eres te vendrá de maravillas ahora que yo me he tomado algo para el dolor debería ir a reunirme con el nuevo cuanto antes no quiero faltarle el respeto al Daruk pero como no me ocupe yo de darle una buena tunda a Rodania ¿Acaso no sabes quién es Daruk? el famoso leído a Goruk ¿Ves esa figura tallada en la roca? Representa al mismísimo Daruk pero ahí hay dos, ¿no, Cares? vale, vale, o sea que ese tío que hemos visto antes era Daruk ah, vale, vale, el de detrás perfecto creo que ya empiezo a entender cómo funciona la bestia divina voy a ser un elegido Goron a la altura de las circunstancias no pienso consentir que los otros tres me saquen ventaja en el entrenamiento con las bestias vaya, vaya que vistas, eh, Zagal en ese acantilado que se ve a lo lejos hay unos pedruscos de lo más apetecible no tengo ni idea de quién es ese tal Ganon que nos amenaza pero te diré algo pienso defender estas tierras con puños y dientes ¿estás de acuerdo, muchacho? oh, sí me ha contado un pajarito que serás el caballero guardián de la princesa menudo honor no sabes cómo me alegro, Zagal mucho ánimo bueno no te negaré que la princesa es un poco dura a veces tiene mucho carácter sobre todo contigo que... ¿eh? ¿qué pedigas de tres es eso? vaya ha faltado poco ¿qué habrá sido eso? la montaña de la muerte lleva décadas en estado de letargo sacudidas tan fuertes solo pueden significar una cosa pero eso es imposible ¿qué te ha pasado? ¿te has quedado todo tiso de repente? si es que sois raros los xilianos en fin como te decía yunobo es descendiente directo del propio Daruk supongo que es el motivo por el que ese vago es capaz de utilizar el escudo de Daruk como lo protege la perfección aprovechamos para lanzarla a modo de proyectil contra Rudania con los proyectiles normales no somos capaces de hacer que se aleje bien basta ya de darle a la lengua es hora de ir a alejar a Rudania ay 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 ¿está bien? otra vez no mucho más temo que hoy no podría ir a ninguna parte no es por abusar pero me harías un gran favor si fuese a decirle a yunobo que no podremos llevar a cabo el plan debe de estar en el puente de Eldin pero hombre no hombre lo que lo que lo voy a ayudar yo hombre lo ayudo yo a ver ¿cómo lo hacemos? vale sigamos el camino espera 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 que no me entero vale vale a ver que lo haga bien por ese puente ¿no? hay ningún puente aquí hay un puente madre mía a la vista vale y ahora intentaremos subir para aniquilar al enemigo para aniquilar al enemigo por aquí mismo venga vale seguimos subiendo bien bien me podría poner en la ropa de escalada pero bueno tengo resistencia de sobra perfecto bien vamos por aquí a ver que pasa tenemos que encontrar a cuidado no te quemes pero ¿tú qué es? vale ¿dónde está este hombre? que no veo madre todo eso tengo que ir andando todo eso y que me quemo agüita ¿esta agüita era la que me quemaba o la que me cura? sí me cura me cura uy ¿qué te cuentas? odé 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 ¿sabes lo que no da miedo odievo? no entendi nada balabá y ahora que dime me dime no entendi nada dime que me he vivido había después de Erwin así un tesoro auguro va que lo engude es un varito muy muy pobito hay un tesoro que me lo puedo quedar es lo único que entendí y ya con eso yo creo que es suficiente que es esto dejado de tonterías ahí pum eso esto lo podríamos hacer con la carreta seguramente más rápido pero yo como soy un poco vamos y aquí estamos por la tontería déjame en paz déjame en paz dónde está el el santuario ay ahí veo el santuario vamos a por el santuario ay que me quema hay que ir a por el santuario lo primero yo podría ser no sé vamos da slack a ver qué nos cuenta este santuario tiempo de vuelo ajá tiempo de vuelo vale que puedo volar dame 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 más información cuando esté ahí puedo subir vale pero yo puedo subir también vale ¿cuál es el misterio aquí? ¿cuál es el misterio? muy bien ¿cuál es el misterio? no lo entiendo no lo entiendo ¿hay alguna algún cofre? ¿que necesite yo saber? aquí hay un vale vale quieto vamos arriba muy bien este cofre este cofre digo este santuario es de los más fáciles de juego ¿no? ¡Rupia! vámonos muy bien ¿y ahora? ya le vale ya le vale el juego vaya santuario más fácil bueno creo que es hora de ir a por barrutania a ver si lo podemos hacer en este vídeo a ver que ir un poquito rápido pero se puede hacer venga rápido ¿tenemos todo cargado? sí aquí vámonos a ver que se cuenta este tipo cojamos espada maestra y tú tu amigo ¡ay! ¡socorro! vale quietos que también me los podría cargar fácilmente pero vamos a utilizar un poco de sigilo un poco solo me va a ver el otro ¡pum! tú también para aquí basurillas ya hay un nuevo ya ¡qué fuerte eres! ¡me ha salvado el cuello otra vez! vale foto tala de la roca perfecto esta arma es buena para para las rocas evidentemente entonces voy a soltar esta en las de rocas eso es venga tú vamos a ello vamos al lío sin descansar vamos gracias por gorosalvarme si no llega a ser por ti igual no nos contaba aunque ya veo que no hay ni rastro del jefe hoy no puede ¿qué me dices? ¿qué le ha pasado? te duele la palda con los trabajos que me habías costado conseguir la medicina y resulta que no ha servido para nada si el jefe no puede venir no queda más remedio que volver a la ciudad espera ¿eh? ¿qué pasa? ¿qué piensas hacer? controlaré a rudal ¿qué dices? ¿te vas a meter dentro de la bestia divina? pero si no eres Daruk ni nada que se le parezca es muy peligroso intentar acceder al interior aunque si logrésemos debilitarla antes pero ¿por qué querrías hacer algo así? porque soy el elegido ah no acabo de entender tus motivos pero allá tú el jefe alzó el puente de Eldin para que la bestia divina no pudiera cruzar hasta este lado pero tendremos que bajarlo si queremos llegar a la montaña de la muerte el jefe suele usar el cañón para estos menesteres si él no puede venir aquí habrá forma de bajar el puente con el cañón así no podremos hacer nada ah pero ahora que lo pienso tú sabías usar el cañón ¿verdad? puede que sí haya una forma de conseguirlo venga podemos hacer lo mismo que el jefe yo hago de proyectil y tú me haces por los aires ¿estás seguro? cuento con la misma protección que mi antepasado eres curdo de Daruk de Daruk puedo goropegarme con lo que sea no me haré ni un rajuño Daruk mi antepasado no era un goron cualquiera el jefe dice que como soy su descendiente puedo usar el escudo de Daruk tú tómatelo con calma apunta al puente de Eldin y dispara sin miedo pero procura no agredicionarte demasiado dale a por ello vámonos quieto para la maestra pum y pum ese puente abajo vámonos lo hemos logrado está claro que si uno se esfuerza al máximo acaba consiguiendo todos sus objetivos es una suerte que el escudo de Daruk sea tan gorro útil bueno supongo que seguirá necesitando que haga de proyectil así que será mejor que crucemos el puente vámonos vámonos yunobo vámonos yunobo no no vámonos no 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 ¡Ay! Esos golos centinelas son un auténtico estorbo. Si alguno te ve, Rudani se pondrá hecho en basilisco y hará que la montaña de la muerte entré en erupción, claro. Siempre consiguen detectarme y luego empiezan por caer proyectiles de lava por todas partes. Siempre lo goromismo. Si el jefe estuviese aquí, apartaría las bolas de fuego de esas con un goroplumazo de un goroplumazo y lograría abrir ese paso. Pero no creo que tú seas capaz de hacer algo así, pareces tan poca cosa. Oye, tengo una idea. ¿Y si me haces una goroseña para decirme cuándo debo parar y cuándo puedo seguir avanzando? Tenemos que acordar una seña. ¿Se te ocurre algo? Silvaré. ¿Silvar? Ah, ya lo pillo. Si te oigo con el silvar, pararé o seguiré avanzando. Pues no es mala idea. Aunque más bien suena a algo que se haría con un caballo. Esperaré que sirves entonces. Así estaré a salvo de los centinelas. Bueno, pues nada. A ver. Tú no te preocupes. Tú no te preocupes que esto se hace fácil. Tú no te preocupes. Vamos, ven para acá. Ven para acá. a ver. A ver, hasta dónde llegas. Hasta ahí, ¿no? a ver, hasta ahí, ¿no? Vale. Bien. He entendido. He entendido. ¿Qué pasa eso? Esto es lo que me molesta. Vale. Vale. Bueno, a ver. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cargarme eso de alguna manera. ¿De qué manera me lo puedo cargar? Porque, a ver. Aquí yo recuerdo que había unas cosas. que si los doy con el imán, también puedo tirar unas flechas explosivas y, vamos, listos, ¿no? Que tampoco estaría mal. Entendiendo como tengo 200.000. ¿Qué ha pasado? ¿Se puede saber qué ha pasado? ¿Que se me ha disparado la flecha sola? Vamos a ver. Maldito mando. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? No entiendo qué pasa. Madre mía, qué metida de pata. ¿Será porque estoy al lado de la piedra? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué? 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 Ah, ¿por qué? ¡Ah! 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 ¡Buah! Porque estoy en... Se explotan con el fuego Qué fuerte Qué fuerte, macho Venga, hombre Venga Madre mía Si lo llego a saber Ven aquí, hombre ¿Cómo que Junovo no me ha oído? Junovo está ahí Junovo Qué tonto he sido, claro Explotan porque hace... Hay fuego No puedo usarlas Maldita sea No puedo usar las flechas explosivas Menudo idiota Venga, ¿dónde está? Por aquí hay otro Quieto Yo no Vamos a ver Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Fuera, gay Vale El taladro de las rocas Hace que no se vayan Al quinto pino Las... Las gemas Vámonos Fuera Vale, ¿dónde estaría el siguiente? Allí No 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 Sí, sí, sí ¿Vas a poder pasar? No Por supuesto que no Espera Vale, vamos a ver Espero que Maldito Maldito sea Vamos a ver Vamos a ver Que, que, que Vamos Bueno Venga Fuera Vamos Vale, ya pasas Ya pasas Perfecto Perfecto Ya pasas Vamos por aquí Aquí no hay enemigos No Venga Súbete ahí Súbete ahí Súbete ahí Que Vamos a A divertirnos Con la espada maestra Mejor Eh Muevete Muévete Muevete Lo conseguimos Si seguimos así Podremos arrinconar a Rudania Venga va Vamos a seguir avanzando Venga Venga Dame Dónde llega Eso Está ahí Vale Tengo que ver A ver Tengo que ver Si hay algo Que pueda utilizar Por aquí No Quieto ahí Vale Ahí Tú quieto ahí Aquí voy a coger Más cuantas piedras Gemas Esto es lo bueno Y ahora con esto hago así Toma No me digas que no he llegado No llego No llego No llego Ay que no llego La quinta sea Ok Y esto lo puedo seguir utilizando ¿Vas a llegar? ¡Quieto! ¡No te caigas, Ben! ¡No te caigas, Ben! ¡Y se tiene que caer! ¡Tiene que caer! ¡Quieta sea! ¡En fin! ¡No! ¡Pero hombre! ¡Yo no voy! ¡Que estoy aquí! ¡Joder! ¡Tampoco he avanzado tanto! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Y no voy! ¡No! 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 Pero, pero Pero se ve aún ¿Dónde he ido para aquí? Pero, hombre Venga Ahí, vámonos Vámonos ¿Y ahora dónde? Hombre, tú no, por favor Si estás aquí al lado Bueno Joder, tú no, macho Fuera Venga, vale Venga, paso Vámonos Yo a ver por dónde yo no voy Por aquí, ¿verdad? Venga ¿Por qué habré hecho eso? Fuera de aquí Vamos, que no voy Dale, duro La primera rudamia Luego ya veremos si le damos a lo Así se hace, le hemos dado otro buen toquecito Gracias al escudo de Daruk No me ha dolido ni un poco Con antepasados así da gusto Si la seguimos debilitando así Podremos acceder al interior Nos queda poco Vale Pero ya no se puede, ¿no? No vas a subir No, no vas a subir Aunque No, no vas a subir Vámonos No te preocupes Uy, mira un rasgarto ahí Y estas, creo que estas últimas Eran sin No había aquí nada Para No había nada Quieto Uy No te han visto de milagro, ¿no? Amigo Y ahí hay más Aquí va a haber que utilizar Porque no hay Nada Allí hay algo Es un arma Y vosotros Pues está la cosa mala, sí Está la cosa No Ya la hemos liado Ya la hemos liado Y me muero Uh, helada Helada Me ha salvado helada Madre mía, qué suerte O sea, soy el único animal Que comete el mismo error 250.000 veces Pecha de hilo Venga Equipar Uh, qué poco le quito Uf, no le quito nada ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Tenemos un problema Tenemos un problema Y eléctricas Uf, tampoco le quito nada Y de fuego, pues Oh, qué fallo Qué fallo Vale, vamos a ver ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Venga Venga A ver Voy a intentarlo otra vez Con la bomba Nada Uf Duro Duro esto, eh ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No No Roberto No me digas que eso es Un Sí Vamos a utilizar eso A ver No me vea Eso es A ver Uf Vamos a tener suerte Vamos a tener suerte Aunque me la estoy jugando, claro Estoy jugando con Uno Dos Y ahí No me veas que tiene que Bueno Que no pasa nada Vale Tenemos otro ahí Venga Y este es el que vamos a utilizar Para los de allí Vámonos Vámonos Esto Ha sido un poco suerte, eh No me imaginaba Que hubiera esto aquí Que estuviera esto aquí Fuera Vámonos De nuevo ¿Vienes? Sí Venga Qué feo ahí Vale Uh Menudo toque Estúpido Toma No me digas eso Y ahí hay un Flipado de la vida Que Que vieja Arriba No se da el dragón ¿No? El peso de la vida Va a caer sobre ti amigo Así es Es el dragón Sí Ostra El dragón se ve por allí Macho Bueno Un momento Para hacerle una foto Ya lo tengo Ya lo tengo Pero Nah Me gusta más la otra Joder Vamos Tienes 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 un Oído Un poco duro Joder Macho Tienes 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 un Vámonos Creo que este era el último Y ahora Vamos a entrar en la bestia Vamos a hacer todo en este vídeo yo creo Va a quedar un vídeo un poco largo Pero Así hacemos todo en un vídeo ¡Suscríbete! ¡Lo conseguimos! ¡Se ha debilitado y ha vuelto al cráter! ¡Tenemos que aprovechar ahora! ¡Rápido! Se va a registrar esta ubicación en el mapa como punto de teletransporte ¡Sí! ¡Cuánto tiempo Zagal! Estaba seguro de que volvería a verte Nunca he perdido la esperanza Habrás venido a recuperar a Rudania de manos de ese impresentable de Ganon ¿Eh? Antes de nada tendrás que hacerte con un mapa del interior de la bestia Si vas hasta la piedra Si vas hasta la piedra guía que hay allí Podrás conseguirlo ¡Vamos! Vamos a ello Venga va Uh, aquí Mal asunto, ¿eh? Bueno Vamos a hacer una cosa Flechas normales ¡Pum! Uh 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 Esta me viene de lujo Uh 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 No te me vengas arriba Vamos a... Esos ojos Esos ojos negros que cantaba Duke and Duke Esos ojos negros Esos ojos negros Quiero Uh 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 Vamos Por aquí está el otro esto A ver si lo veo Ahí Y Piedra Seika verificada Se va a añadir el mapa Bueno, con esto tenemos El mapa Se han activado los controles de la bestia divina Y aparecerá la luz Si no me equivoco Fíjate bien en el mapa de la bestia divina Cada punto que brilla Es un terminal Que controla a Rudania Tienes que activarlos todos Para recuperar a la bestia divina Tú puedes Zagal Pues claro que puedo Vamos a ello Con flechas y con... Ganas Venga Cofre Arco real No tengo espacio Ya estamos con las mismas de siempre Tengo aquí este mismo Este fuera Descartar Vale Y vamos a ver A ver que me sitúe yo Primero Vale, estoy aquí Entonces Ahí puede ser que haya un terminal Aquí hay un terminal Bueno, esto es muy fácil, ¿no? Bueno, no tan fácil Vamos a ver Sí, es fácil, sí Ahí Está tirado Bueno, pues aquí está el primero Piedra seica verificada ¿Te faltan cuatro terminales? Tú sí que sabes Vale El segundo A ver, por aquí Por aquí, por aquí Cuidado, no te caigas Aquí Vale Hay que meter una bola Que está por aquí Vale ¿Y qué pasa si subo por aquí? Tú, tú ¿A ti qué te pasa? Por aquí ¿Qué pasa si subo por aquí? Maldita sea Que se me quema La 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 espada ¿Y ahora qué? Aquí ¿Qué pasa? Y si giro Ahí hay un Esto para Para quemarlo Ajá ¿Y cómo Cómo lo voy a A ver Vale ¿Y ahora qué? Vamos a ver No A ver que se acende fuego Automáticamente Tú fuera Esto se va Vale Ahí hay una bola Vale Y tengo que hacer ¡Uy! ¡No! No, me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Esta sea Me caigo Me caigo Me caigo Venga ya Me caigo ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Uf! ¡Uf! Me ha quedado un corazón Solo, vale No me lo creo Que me haya caído Por ese hueco Absurdo Vale, vamos a ver Ahí tenemos La unidad central Hay un Cofre Vale No sé Hay que contener el cofre Muy bien Ese núcleo Y ahora Ahora Si yo le doy Vale Se giraría Se movería Para arriba Vale Pues voy a tener que activarlo Venga, va Vale Vale Aquí Ahí hay un terminal ¿Dónde está el terminal? Ahí está ¡Piedra seica verificada! Te faltan tres terminales ¡Sigue así! Correcto Vamos a ver Ahí tengo Vale Vamos a ver Vamos a ver Que me entere yo Ahí está lo de la bola Pero Necesito el fuego Fatuo ¿Ese o como se llame? Eh ¿De dónde lo traigo? ¡Uf! Esto es difícil A ver Si voy por la cola Hacia algún lado Oye Y veo un cofre Al final Ajá Un cofre Que voy a coger Tornillo total Absurdo Absurdo E innecesario Vale Vamos a ver Aquí hay otro terminal Creo Veo En el mapa O Ahí abajo No sé dónde es ahí abajo ¡Eh! Quieto Ajá No, no, no Aquí el sol Vamos a ver Por aquí Ajá Ah, vale Que hay un Vale Necesito Necesitar el fuego Ahí A ver Así Buena Vale Vale, me acuerdo de esto Aquí hay una ¿No? ¿Cómo era esto? Aquí necesito algo Para bloquear el fuego No sé quién me lo da Vale Dame candela ¡Ay! Pero no me mates No me mates Dame candela Pero no me mates Hombre Fuera Ahí estamos Eso era Yo esto Lo pongo aquí Y ahora Le doy el mapa Hago así Paso por aquí Vuelvo a hacerlo Y se activa Este Piedra Seika Verificará ¡Faltan dos terminales! ¡Queda poco! Vale Me lo estoy jugando un poco La verdad Porque tengo dos corazones Y no tengo mi fal A saber si tengo Este lo he dejado Porque sé que es Como un punto de referencia Ahí está mi fal Vámonos Flecha de hielo Torcha No me hace falta Esto Esto se puede quemar Ahí hay un terminal ¿No? Supongo ¡Ay! La flecha La he conseguido Bien, buena Piedra Seika Verificada Solo te falta Un terminal de control Uno nada más Y ahora el problema El problema va a ser La bolita esa ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay ahí arriba? Eso es ¿Qué hay ahí arriba? Ah, mira Un cofre Buena Bien Y ahora Tenemos que conseguir Lo de la bolita Aquí Esto es un punto De referencia bueno Porque te pones aquí Y haces así Y Exactamente Y entonces Lo de la bolita La cosa es que No sé cómo se hace Lo de la bolita Tenemos que activar Ese fuego Pero Claro ¿Cómo lo hago? Necesito Traer aquí El fuego ¿No? Entonces Tengo que pensar Un segundo ¿Esto qué es? El ojo Madre mía ¿Cómo traigo aquí Y el fuego? Creo que Uff Está muy difícil O sea A ver ¿Y tú? Señor ojo ¿Qué hace? A ver Ya sé Ya sé Ya sé Yo sé lo que puedo hacer No es fácil Pero sé lo que puedo hacer A ver si Uff Pero está difícil De todas maneras Vale Vamos a ver Vamos Lo primero que necesitamos es Esto Necesito Pero aquí Es que voy a tener que saltar Vale Vale A ver A ver si acaso sí No Vale Esto va a estar difícil Pero Porra boco Porra boco Vamos a soltar algo Por ejemplo Aplastar rocas No Boomerang Boomerang Tampoco me interesa Tirarlo Esto está a punto De Estoy a punto De perderla Así que fuera Venga Y ahí He caído Otro cofre No me da ni cuenta La porra boco Cuidado Tiene más 18 Y ahí Otro cofre ¿De cuánto? Ah vale Era la antorcha Vale Vale Ehh Yo qué sé Voy a tirar Voy a tirarlo Pero para sacar La antorcha De ahí No sé No sé Por qué Para que No sé Para que Completarlo 100% Y Voy a cogerla O bueno La antorcha Tiene más Joder Pero es que La espada En el bosque Yo no la quiero tirar Pero el cetro de hielo Fuera Fuera Es que el cetro de hielo Me puede servir No me aclaro No me aclaro Voy a tirar Voy a tirar El cetro eléctrico Tampoco Taladra rocas Venga También viene bien Taladra rocas Para Y ahora La antorcha La vamos a utilizar Para esto A ver si acaso Quieto Y ahora Venga Eso es Debería aguantar Debería aguantar Hay un cofre A ver si podemos Cogerlo luego Esta Debería aguantar A ver si aguanta Tampoco la tengo yo Todas conmigo De que aguante Porque Vale Y ahora que estamos aquí Vale Creo que Como le he dado ¿No? Eso es No Eso es ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado Pero No lo he hecho bien No lo he hecho bien No lo he hecho bien Y algo me está tirando Basurilla Vamos a ver Esto no es así No hombre no No hombre no Aquí cuando me tire Bueno El tonto este Me va a A dar por saco Vamos a ver No hombre no Vale Vale Déjame 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 Un cuerno Un cuerno Qué fuerte Pesado Jesús no es pesado Mapa Bueno no Sí Debería coger ese cofre Bueno Bueno Y ahora aquí Antes de hacer eso Creo que Vale Se ha hecho Se abre la puerta Al último terminal Pero antes de coger El último terminal De activarlo Voy a coger Ese cofre Que espalda Vámonos Este que no Que tiene esto Yo tenía Una basura Es una que no Tiene Ah era el correo Vale Venga va A ver Ehm Uno de estos De 26 Fuera Último terminal Y luego el central Y vamos a la pelea Ehm Vamos Qué mareo Piedra seica Verificada Venga vámonos Échale un vistazo Al mapa Y verás Un punto grande Que brilla Dirígete hacia él Éntrate Zagal Habla como mi abuela Vamos Y ahora Solo tenemos que salir Aquí estaría bien ¿No? Ahí estamos Bien Bien Pues nada Vamos a la pelea Mus slips nur No 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 ¡Mira del fuego de Ganon! Bueno, amigo, solo tuve decimos que no me mates. Hace cien años consiguió derrotarme, pero seguro que no tiene nada que hacer contra ti. ¡Dale su merecido Zagar! ¿Quieto? Vale. ¿No tenía yo aquí uno de por cinco? Por cinco. Este está bien. Equipar. Flechas de hielo. Equipar. Espada maestra. Escudo. Equipar. Perfecto. Vamos a darle con el mandoble, ¿no? Vale. Buena. Bueno, vale, te acuerdo. Sale ahí, sale ahí. Primera fase. Terminada. ¿Y ahora qué? Sí, sí, sí. ¿Qué me quiere decir con eso? A ver. ¿Esto tenía algún truco? Espera. ¿Esto era? Bueno, debo. ¿Qué, qué, qué? Uh, 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 uh. Uh, si nos ponemos así... Si nos ponemos así, lo veamos, ¿eh? ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Esa era! ¡Esa era! ¡Esa era! Espada de guardián. No, vamos a darle con la espada maestra, ¿no? ¡Quieto! ¡Ay, no me lo he cargado de milagro! ¿Qué, vas a hacer otra vez la misma? ¡No! No, hombre, no. Estabas muerto. Vas a hacer la de la bomba. Así que... muere ya hombre muere ya Si tengo ya todos los corazones, ¿no? Ah, no, no, no Vale, perfecto Muy bien, pues Esto se ha terminado aquí Vamos a completar Yo creo que no me falta ningún cofre Una vez encendida la unidad central No se podrá volver al exceder al interior de la bestia divina ¿Quieres continuar? Si Lo has logrado, Zaka Gracias a ti Mi espíritu está en libertad Estoy en deuda contigo También te debo Una disculpa No fui capaz de proteger Hyrule en su momento Y encima dejé la responsabilidad sobre tus hombros En todo caso Rudania parece haber vuelto a la normalidad Al fin seremos capaces de acabar lo que empezamos hace ya cien años Pondré a la bestia en posición para que sea más fácil apuntar al impresentable de Ganon Ya verás lo que tengo preparado para cuando te enfrentes a él dentro del castillo Me gustaría entregarte mi poder El escudo de Daru Ahora que no soy más que un espíritu Todo este poder no me sirve de mucho Espero que les hagas partido Y que no se te olvide En lo sucesivo Mi poder protector te acompañará Vayas donde vayas Ahora debo ponerme en marcha Cuida de la princesa por mí Cuida de la princesa por mí Cuida de la princesa por mí ¡Perfecto! Aquí estará bien Ya estamos listos para disparar a ese monstruo de Ganon cuando haga falta Si todo va según lo previsto Rudania le meterá un cañonazo cuando esté distraído luchando con Link Han pasado ya cien años desde la última vez que vi Hirule Menudas vistas Parece que el viejo reino todavía sigue dando guerra ¿Qué habrá sido de mi tribu después del gran cataclismo? Espero que les haya ido bien ¿Eh? Diría que mucho mejor que bien ¿Qué habrá sido de mi tribu después del gran cataclismo? ¿Qué habrá sido de mi tribu después del gran cataclismo? ¡No se puede ver! ¡No se puede ver! Bueno, y con esto terminamos el episodio capítulo 35 si no me equivoco, creo que 35 o 36 espero que haya gustado tenemos el escudo de Daruk, aquí está ¡Uy! ¡Linc! Has recuperado a todas las bestias divinas y liberado las almas de los elegidos cuando te enfrentes a Ganon en el castillo de Hyrule estarán preparados para apoyarte igual que yo te estaré esperando bueno, parece que Zelda tenía algo que decirnos hemos acabado con las cuatro bestias divinas pero todavía no nos vamos a enfrentar a Ganon sino que ahora vamos a hacer la balada de los elegidos y vamos a... tenemos que hacer también los... todos los santuarios que ya será... empezaremos en el siguiente vídeo la balada de los elegidos yo creo entonces nada más dadle a like suscribíos comentadme lo que queráis y esas cosas que dicen los youtubers ¡Hasta luego!